Con mucha ilusión esta semana se podría estar aprobando en el Consejo Municipal de San Carlos que la pista atlética de la ciudad deportiva se convierta en una pista sintética o de tartán como se conoce en el ámbito internacional. Y es que esto se podría convertir en uno de los proyectos más grandes y beneficiosos del Cantón de San Carlos a nivel deportivo. De aprobarse esta semana, el presupuesto ronda los 170 millones de colones en la inversión y en donde la Municipalidad de San Carlos aportaría. También el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos sacaría dinero de su presupuesto y sin dejar de lado que se tendría que acudir a un financiamiento. Tras varias reuniones ya sostenidas con los regidores, está muy cerca de que se apruebe y se convierta en un sueño para todos los sancarleños. Con una pista atlética de manera sintética, certificada internacionalmente para competir al más alto nivel, sin duda que vendría a alzar el rendimiento de los sancarleños considerablemente. La idea nació de la Asociación de Atletismo desde hace ya varios meses que tuvieron la necesidad de acudir a los regidores para exponer el tema y ser escuchados. Se analizó el tema de los costos y se está a muy poco de ser una realidad. Así lo explica el presidente del Consejo Municipal, Juan Diego González. Sí, este proyecto la verdad es que nos tiene ilusionadísimos, todavía no ha sido aprobado en el Consejo Municipal, probablemente se apruebe la próxima semana, al menos eso es lo que yo espero, ese ha sido el compromiso de los regidores de todos los partidos políticos. Es una pista atlética sintética, certificada internacionalmente para competiciones de alto nivel. San Carlos tiene actualmente instalaciones deportivas de alto nivel en muchísimas disciplinas y tenemos un pendiente con el atletismo, de darles una pista que realmente se ajuste a los estándares que requieren. Y tenemos atletas de gran nivel, históricamente el atletismo de San Carlos ha tenido atletas muy importantes y nosotros debemos tenderle la mano. Es un proyecto que andaría costando unos 160, 170 millones, una parte sería financiado, esa es la autorización que da el Consejo Municipal mediante un empréstito, la municipalidad aportaría otra parte y por supuesto el Comité Cantonal también tendría su aporte. La verdad es que esto es una ilusión de las más grandes que tenemos para el año 2021 y es un apoyo al Comité de Deportes que ha venido trabajando muy bien. Soñar es gratis, pero nada más imagínese San Carlos con el poderío turístico que se tiene y con eventos internacionales de atletismo, todos los beneficios extradeportivos que esto podría generar. Además se piensa que los Juegos Deportivos Nacionales en San Carlos en un plazo no mayor a tres años estén de regreso en el Cantón. Con esto prácticamente se tendrían unas instalaciones deportivas en San Carlos de primer nivel que ayudarían a los atletas a prepararse mejor a la hora de salir a competir. Esperemos el sí, la aprobación de los señores regidores y que el sueño se haga de una vez por todas una realidad.